Yo conté, oye, más de 500 tigres que cantan, que cantan, que yo canto, que yo tengo una guagua, que yo saqué tal guagua, que yo compré tal carro, que yo compré tal vaina, en serio, loco, y a quién es que ustedes le van a venir con esa, loco, ustedes son la vergüenza del dominicano, yo mismo, yo mismo estoy avergonzadísimo, por eso ustedes me ven que yo, que música, hago mi álbum todos los años, lo muevo tranquilo, me mantengo, me entiende, al margen, no me gusta, de que mucho está, de que promocionando, de que lo voy a llevar allí, que lo voy a llevar aquí, que lo voy a llevar, demasiada mierda, loco, he infectado de mierda, que está todo así, es como si viviéramos en una vaina de mierda, así, entera, así, entonces uno, que está dentro de toda esa mierda, y es culpable de toda esa mierda, también, uno lo que le queda es convivir con esa mierda, pero tranquilo, me entiende, porque realmente tampoco yo voy a ir a matarme, me entiende, no me voy a matar, porque, diablo, el mundo viene a mierda, de tantos tígueres, loco, hay un trozo de tígueres, loco, que yo sé que, diablo, en verdad, yo, diablo, loco, man, es increíble, loco, esta maldita mierda que estamos viviendo nosotros, este país de mierda, el país es una mierda, los tígueres, un trozo de mierda, tú prendes la radio, los que escuches, mierda, te metes para las redes, tienes que, tienes que ver toda esa mierda, loco, diablo, loco, eh, diablo, loco, que maldita mierda, loco, que mierda, loco, que mierda, loco, que mierda, de vida, que mierda, loco, la vida es como una mierda, así, con tanta mierda, que contamina la existencia, loco, eh, yo tengo una cuenta, vida seria, loco, ¿sabe por qué yo tengo esa cuenta? Pues yo estoy vacacionando por los próximos 30 años, 30 años yo voy a durar vacacionando, así, así, sin dar ni un golpe, ni de karate, hago mi fiesta, cada vez que yo hago una fiesta, yo me puedo mantener 3 meses, 3 meses yo puedo durar, cada vez que yo toco una fiesta, 3 meses yo puedo durar, que con todo mi gato cubierto, normal, y siempre los tígueres tienen como una preocupación, una preocupación, una preocupación, una preocupación, que si, que si fulano tiene, que si fulano no tiene, que si, loco, yo, en verdad, mi hermano, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, tú no puedes estar preocupado, di que por si el otro tiene, tú tienes que estar preocupado, es porque tú tengas, yo no entiendo cómo es que tú puedes, di que, di que, di que, di que, di que estás preocupado, di que por, como yo voy a venir, di que, di que en un motor, di que donde un tipo, di que fulano tiene más que ellos, que que tú, pero y esa mierda, loco, yo debo de ir donde una persona y decirle, yo tengo más que tú, como yo voy a ir donde una gente, di que no, porque vainita tiene más que tú, pero como, pero como así, loco, es mierda que tú tienes en la cabeza, loco, que tú estás, di que donde, di que fulano tiene más vainita que tú, di que tú estás discutiendo, di que por, di que por lo que tiene otro, y que más que otro, y tú, ¿qué tú tienes? Dime, ¿qué es lo que tienes tú? Tú, esa es la pregunta, tú, analízate, evalúate, tú estás discutiendo, está bien, tú estás discutiendo, di que porque si fulano tiene tal carro, que si, que si el lápiz tiene tal casa, que si fulano tiene tal carro, que si vaina tiene tal casa, ¿qué tienes tú? Es tú, ¿qué tú tienes? ¿qué tú tienes tú? Porque hay que empezar a educar a él de los fanáticos, tú estás discutiendo, di que si LeBron James es más rico que Kobe Bryant, pero ¿cuánto tienes tú, eh? Tú, ¿cuánto tú tienes? ¿Cuánto tú tienes? No, fulano es más rico que vaina, no, que vaina tiene más que que fulano, y vaina tiene más que que sé yo quién, pero tú, es tú, ¿cuánto tú tienes tú? Tú, ¿cuánto tú tienes? Qué flow, manito, qué flow, ni malo, ni malo, tiablo, loco, cuánto maricones, coñazo, Joggenfruz, 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 que cuánto tiene fulano, que cuánto tiene el otro, que cuánto tiene qué sé yo, quién diablo, este país es una mierda de pinga, loco, este país es diablo, loco, qué maldito cerebro de mosquitos tienen estos malditos dominicanos chicles, como, hay un trozo de tigres como, como rana, oíste, este país se salva porque habemos un grupito de seres pensantes, oíste, un séquito, hay un coro de tigres, que es un ejemplo, ¿me entiendes? Razonamos, nos envidiamos, tenemos un sistema bacano, nos alegramos por el progreso del otro y vaina, mierda, loco, estos tigres, el sistema de estos tigres es que el diablo te lleve siempre, eso es lo que los tigres quieren, viven preocupadísimos, preocupadísimos, loco, diablo, loco, no, 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 está ahí, full, full de cuero está el país, loco, diablo, esto lo que come mierda en este país tiene que caer un rayo de mierda y morir cagado uno cuanto tienen que morir cagado uno cuanto esto lo de mierda loco diablo cuanta mierda diablo que bajo coño abre vivo alquilado y tengo cuatro apartamentos no tengo problemas vivo mi vida contento vivo alquilado entonces maldita madre ve lo que esto encuentra en los parqueos aquí ve lo que esto va a que lo que esto va a hacer un poquito y lo que esto va a hacer es que lo que esto va a hacer Gracias.